Hay más informaciones, gracias por continuar con nosotros. El presidente de la Central de Transportistas Unificados afirmó que ante la rebaja de los precios de los combustibles, también han implementado disminución en el costo de los pasajes en diferentes rutas. William Pérez Figuereo indicó además que espera que los demás sindicalistas pongan su corazón en el oído del pueblo y disminuyan el precio de los pasajes. Debe ser entonces cuestión de los demás gremios, pues tratar de tener su propia iniciativa, ni tan siquiera limitar lo que estamos haciendo, pero su propia iniciativa, porque el combustible sigue bajando al extremo de que ahora este fin de semana también bajó. Pérez Figuereo sostuvo que también con las continuas rebajas de los combustibles deben bajar el costo de los productos de la canasta básica familiar.